...y todos, estamos aquí 23 personas en un momento un poco singular, un jueves, una quinta feira a las 7 de la tarde, las 6 en Portugal, las 7 de la tarde en Galicia, momento complicado para reunirse, máxime cuando mañana es un día festivo en Galicia y es un día festivo, además, importante por cuanto nos han permitido movernos por primera vez en mucho tiempo y la gente se ha desplazado. Por tanto, justifico ante nuestros invitados, que presentaré a continuación, justifico que aquí haya un número reducido de personas, en todo caso, aviso que vamos a grabar, Vicente ya lo está haciendo, aviso que vamos a grabar estas intervenciones para que, en diferido, la gente las pueda escuchar, la gente de nuestra comunidad, y podamos utilizarlo como material didáctico. Lo que vamos a ver a continuación es una conversación compuesta, a su vez, de tres conversaciones menores y espero que luego un debate, si así se considera, sobre los nuevos métodos en la arquitectura y el urbanismo. Esta gente que vemos en pantalla, que luego dirá quiénes son, forman parte de un grupo más amplio de investigadores e investigadoras del mundo entero, que pretenden poner en crisis los métodos tradicionales de análisis de, como decía, de la arquitectura y el urbanismo, no para negarlos, sino para construir otros métodos nuevos que faciliten la toma de decisiones o que faciliten procesos que hasta ahora no son conocidos. El argumento o el interés común es la arquitectura y el urbanismo a todas sus escalas, todas las dimensiones de la arquitectura y el urbanismo, las tecnológicas, las sociales, las tecnológicas, ya lo dije, y evidentemente nos une también la utilización de un instrumento digital, de un instrumento digital, que es el que aquí se cuestiona y que se revisa y que se pretende hacer avanzar. La salida de todos los materiales que se producen es una salida gráfica, sean los trabajos urbanísticos, tecnológicos o sociales, y en ese orden de cosas tiene un interés añadido para la gente del área gráfica de la arquitectura. Bien, yo tengo que agradecer, pues introduce nuevas formas de presentar visualmente la información que manejamos los arquitectos y las arquitectas. Voy a presentar a las tres personas que están aquí, que como decía, forman parte de una red mucho más amplia de investigadores y investigadoras, que hoy están aquí y que en el mes de julio estarán también en la UDC en una International Summer School sobre este mismo tema y que en el año, en mayo del 2022, junto con otras 150 o 200 personas más, estarán en Coruña, en la Escuela de Arquitectura de Coruña, en un simposio mucho más amplio. David Viana es un amigo arquitecto vinculado al ISCT de Lisboa, Instituto Tecnológico de Investigaciones, donde desarrolla sus experimentos y sus avances con sus maquinitas. Vamos a decir, no es cierto, después él explicará con más detalle en qué consisten esas investigaciones con sus maquinitas. Yo lo he conocido aplicando su conocimiento en lugares tan interesantes como Maputo, que es un lugar que nos tiene a ambos muchas saudades en común, muchas saudades en común, pero, por supuesto, ha trabajado en Coruña, en Vigo, en las márgenes del río Miño, entre Galicia y Portugal, en el área metropolitana de Porto, en el área metropolitana de Lisboa. También está, por orden de intervención, Catarina Ruy, que es profesora e investigadora en la Escuela de Arquitectura de Lisboa, en la Facultad de Arquitectura de Lisboa. Hola, Catarina. Hola, David. También faz parte de esta turma de arquitectos y arquitetas enloquecidos por el software, por las maquinitas y, sobre todo, por utilizar esto para facilitar el desarrollo humano y conocernos mejor. Y, finalmente, está ahí, delante de un maravilloso, de una maravillosa réplica de un cuadro de Le Corbusier, Franklin Pereira. Franklin Pereira es profesor en la Escuela Superior Artística de Porto, una de las tres escolas de arquitectura de Porto, una escuela muy agradable, muy interesante, nos gusta mucho, y también le une a los dos compañeros y compañeras de los que hablaba anteriormente su pasión por las máquinas y, sobre todo, por utilizarlas creativamente y para trascender las fronteras del conocimiento actual. Bueno, no sé, os dejo. Veo entre el público, entre las personas que están aquí, algunos estudiantes nuestros, creo que también hay gente de la vosa parte, estudiantado, no sé, y hay algún compañero de Coruña, como, por ejemplo, Antonio Amado. Hola, Antonio. Antonio Amado. David Pereira. Hola, David. Encende a tu cámara. Estoy aquí, estoy aquí. David Pereira. Muchos estudiantes no son capaces de mover muy bien esta... Oscar Castro. Bueno, en fin, hay algunos profesores y profesoras de nuestra escuela, algunos de los cuales son profesores de la materia análisis arquitectónico, que es la que ha tenido la iniciativa de desarrollar esta conferencia en el contexto de la Escuela de Arquitectura de Coruña y que luego, cuando se desarrolle el simposio, formarán parte, pues, de la estructura que recibirá aquí el simposio. Bueno, os dejo. Os dejo. No sé si, Vicente, David, queréis decir alguna cosa, añadir alguna cosa. Vale, bien. Pues, entonces, entiendo que, David, Viana... A ver cómo suena tu castellano. No, no fes mal. Si tengo problemas, puedo ayudar, ¿eh? No, no... Muy bien. Intentaré hablar un poco de Portuñol y voy a partidiar mi presentación. Bien. Empezar por agradecer la oportunidad de esta charla y de presentar este conjunto de contenidos que vamos a, de un modo muy, muy... de curiosidad, por un lado, y de provocar un poquito de discusión. Al final, vamos a traer aquí un conjunto de experiencias que hemos tenido a lo largo de algunos años, desde 2011, 2010, quizás un poquito antes, 2006, que empezamos este trayecto. Primeramente con un workshop de arquitectura digital y después pasando para un formato de simposio que has comentado anteriormente y que volveremos a él un poquito más adelante. Sobre la charla, es como has comentado, una reflexión sobre el contributo de las posibilidades que las nuevas herramientas digitales, los nuevos procesos formales pueden añadir, pueden traer para la cuestión de la disciplina arquitectónica y urbanística. Yo intentaré hacer aquí un poquito de un modo muy, muy, muy contido un conjunto de imágenes que van a provocar tengo esta ilusión un poquito de curiosidad para alguna de estas cuestiones y intentaré que sea claro cómo en el curso del Summer Course que estamos preparando para la universidad podemos tener este tipo de resultados también. Y esta presentación va a ser, como también has comentado, repartida por mí, por Franklin y por Catarina. Yo estoy en este momento en el Ayuntamiento de Mazociños donde trabajo y es una de las mis componentes profesionales es trabajar en el planeamiento aquí en el municipio y complementarmente tengo también esta otra actividad de investigador en el Instituto Superior de Lisbona donde, como has comentado también estoy integrado en un grupo de aplicaciones de procesos tecnológicos a la análisis espacial. Y complementarmente tengo colaboraciones también con otros centros en otros proyectos de investigación y encima de todo con algunas relaciones internacionales como has comentado nuestra red en el simposio ha empezado a ganar esta dimensión también como has comentado internacional y de un grupo de personas que se están conectando de dos en dos años pero están en diversos puntos de de distintos países que y que vamos mantiendo esta colaboración que es algo muy 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 interesante parte también de estos contenidos están repartidos por mí en una en dos modos de un curso de una asignatura en la Universidad Politécnica de Valencia donde conjuntamente con Vítor Olivaera estamos hablando de Space Syntax y de un otro modo con dos metodologías que hemos desarrollado la Morfo por Vítor Olivaera y la Tracking de mi parte esta presentación va a hablar como he comentado un poquito de de diversas de de un conjunto de de posibilidades de de trabajo de articular herramientas y procesos tecnológicos y digitales con lo que usualmente trabajamos en arquitectura que son los medios más analógicos y con los cuales tenemos más conforto mantenemos más capacidad de establecer una relación más próxima como has comentado también y muy bien no es una situación de dicotomía o lo analógico o lo digital no de todo es muy para nosotros es mucho más importante perceber lo potencial y las limitaciones de las distintas abordajes de los distintos procesos de las distintas herramientas y articular en el sentido de ganar y de incrementar las posibilidades de manejo de cada una de ellas empezaré por una una referencia a este a este trabajo que desarrollé con un estudiante gallego Antón Tejada sobre la Casa de la Música de Oporto en que hemos utilizado las análisis de video tracking con un software el OpenCV en que de un nodo muy conectado entre el video y el software hemos producido este tipo de mapeamientos esto es de 2015 antes de las gestiones de las protecciones de datos hemos colocado una cámara en un edificio cercano de la Casa de la Música y perceber cómo las personas se movimentaban y alrededor de la Casa de Música y hacer este tipo de mapeamientos que es algo que nos interesa mucho es entender cómo podemos espacializar la información espacializar los datos y de un otro modo espacializar la progresión del espacio y del uso de los espacios y cómo los espacios se organizan que es algo muy muy elementar de la disciplina arquitectónica la organización del espacio nos acorremos de tabla por ejemplo este este un otro trabajo un otro nivel de investigación también con un estudiante de disertación de mestrado Tiago Gómez este portugués en que hemos experimentado explorado las simulaciones en agent base con una interfaz que ha desarrollado para aplicar este tipo de análisis de fluxos en un determinado espacio aquí es la avenida de los aliados en Porto y hemos producido en varios contextos este tipo de análisis un otro ha sido también en un trabajo que iremos ver un poquito más afrente entre las en Río Niño entre Goyán y Cerbella que es esto que estamos aquí a ver esta es la metodología tracking que he desarrollado para incidir sobre la idea la noción de forma dinámica urbana no tanto meramente de la forma urbana pero de la forma dinámica urbana aquí la cuestión de la dinámica y de los usos es importante aquí trabajando o articulando las pre-sintax con el tracking a través de aplicaciones de rastreamento de móviles por ejemplo y utilizando mapeamientos colaborativos en plataformas de Google Maps por ejemplo que son abiertas y de amplio acceso avanzando para la space syntax y el análisis configuracional que va a ser un poquito el foco de esta parte de la presentación después Katarina y Franklin harán otros tipos de perspectivas sobre otros softwares en este caso concreto mi aproximación a la space syntax ha empezado en el trabajo sobre Maputo como has comentado en que para el análisis del tecido urbano de la morfología de la forma urbana de Maputo me constate que utilizar meramente esto no era suficiente para entender la complejidad de las cuestiones que el tecido de Maputo estaba presentando y entonces la necesidad que me ha movido de me aproximar a otro tipo de herramientas que hacen capaz de manejar una cuantidad de información con una capacidad y un potencial de manejar esta información más grande que esta en este caso trabajando a diversos niveles dentro de la análisis configuracional desde las análisis de izovista los mapas axiales de segmento etc cuanto al curso de verano que estábamos comentando esto será uno de los temas que irán estar con gran preferencia en mi parte del curso durante la primera semana y iremos desarrollar este conjunto de contenidos relativamente a las base syntax sus teorías sus conceptos las cuestiones que están montando en cuanto a fundamentos como lo que estructura la teoría y después todas las cuestiones ligadas con la relación entre el espacio y la sociedad el movimiento natural la configuración espacial la representación del movimiento la cuantificación de la representación las escalas análisis del pasado del presente y análisis predictivas como vamos a ver un poquito más a frente en esta presentación también la relación con otras dimensiones de la vida urbana los métodos del software y las medidas sintáticas sobre las medidas sintáticas iremos experimentar durante el curso varias un conjunto grande de medidas aquí iré a hablar de las más iniciales cuando se entran en la teoría de la lógica de las dos sintax que es podemos empezar por la integración que es una medida de centralidad de cercanía y que de un modo muy genérico es una propiedad global que describe este grado de accesibilidad a un espacio en relación con todos los demás hay aquí una posibilidad de reflexionar sobre el potencial de integración de los sistemas urbanos y entender cómo los sistemas urbanos tienen comportamientos cuál es la performance del sistema urbano relativamente a la integración global y la integración local que son conceptos que iremos también a profundizar en el curso de verano y aquí están dos figuras de un workshop que he compartido en la Universidad de Coruña tal vez en 2017 no tengo preciso esto y que de un modo muy sencillo durante dos semanas hemos trabajado la ciudad de Coruña como podéis ver en estas dos imágenes que expresan la integración de Coruña después podemos hablar un poquito más sobre esto cuanto a una otra medida que es la conectividad y la elección la conectividad es el grado de centralidad implica que una determinada calle está más conectada con las demás y la elección es en inglés el choice significa cuánto una calle puede ser escogida como ruta por tanto solamente a partir de estas pinceladas de noción de que son estas medidas es posible imaginar un conjunto de reflexiones sobre las cualidades y la performance configuracional del sistema urbano que podemos estar estudiando aquí nuevamente coruña con la aplicación de las medidas sintáticas de conectividad y elección por fin otro tipo de relación que podemos establecer relación entre medidas sintáticas aquí entre conectividad y profundidad media iremos trabajar estos temas con más cuidado en el curso en el summer course entendiendo la importancia de saber leer estas medidas y cómo articular los resultados que estamos conseguiendo con las análisis aquí un otro tipo de medida una medida de segundo grado que articula la integración global con la local y también en el curso intentaremos que sea perceptible la importancia de estas medidas de segundo grado y qué nivel de información añade a las de primero grado y no un poquito para otro trabajo ahora una componente predictiva de la aplicación de la space syntax este es un trabajo que hemos desarrollado en 2015 también sobre la posibilidad de una nueva puente pedonal entre Goya en Tomiño y Vilanova de Cerveira de algún modo articulando las dos márgenes del parque fluvial de Goya y de Vilanova de Cerveira esta es la ponte internacional que existía la alcadeza de Tomiño y el presidente del ayuntamiento de Cerveira en una primera conversación tenían acordado que la puente se quedaba en la parte más corta entre los dos márgenes un argumento esencialmente economicista para la decisión pero el desafío de la alcadeza era intentar entender si había otras posibilidades de colocación de la puente que fuesen más interesantes para lo que pasaba aquí en el centro de Goyán porque en este momento las personas de Goyán van a Cerveira por la ponte internacional y la percepción es que la puente iría a ser utilizada por la población de Goyán pero vindo a Cerveira y vindo a Goyán por la ponte y no por este percurso que existía en Goyán entonces hicimos un conjunto grande de análisis con la aplicación de diferentes medios el tracking nuevamente por ejemplo pero no voy a hablar de y del processing también utilizamos processing para simular los usos pero también lo voy a hablar de el y voy a hablar un poquito de este en que predictivamente por tanto ensayamos simulamos el impacto y el efecto de la ponte en diferentes puntos el primero aquí después y la tercera opción y repetidamente las diferentes análisis han indicado esta como la opción más válida por diversos motivos no solo por la gestión de la integración como ven aquí integración global una información muy cortita sobre esto es que la tonalidad cromática del mapa significa que cuanto más rojo esté la línea más próxima está de las medidas que estamos teniendo en consideración por tanto esto implica que por ejemplo en este caso es rojo es esta la línea que tiene lo mejor comportamiento en términos de integración global entonces hicimos una serie de análisis y siempre en esta aquí es la integración local siempre esta opción teniendo la performance más colorida y voy a pasar esto un poquito rápido para que no tome demasiado tiempo pero de algún modo dejando claro las diferentes medidas aquí estamos en la elección y siempre nuevamente la 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 posibilidad del color rojo aquí que iba confirmando análisis atrás análisis y atrás análisis como la 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 posibilidad más 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 importante volver solo un poquito atrás para explicar que no no en este mapa pero déjame ver rápidamente sí en este olvidado de esto exactamente la que la que la que se ha colocado es como del centro de goyán me aproximo del de la margen del río y como la ponte la la nueva puente puede potenciar este fluxo del centro de goyán hasta el margen y este también en esta cuestión esta opción como podéis ver por este continuo de rojo ha sido la que mejor comportamiento tenía como veis está menos es un poquito más y está claramente siempre haciendo este papel por tanto eso ha sido un ejercicio de simulación de prever el impacto de la localización eso no es nada no no es una novedad la ponte la la ponte de la London Bridge por ejemplo en Londres ha sido también decidida por una aplicación de este tipo de metodología en el curso iremos también hablar de bibliografía que es elementar para esta cuestión de la space syntax y intentar que sea claro qué tipo de resultados podemos tener con la aplicación de este tipo de métodos y que van desde el análisis de lo que existe hasta como hemos visto hasta la simulación y la capacidad de anticipar potenciales impactos de las decisiones de planeamiento y de arquitectura y de organismo que se pueden tener sobre el territorio sobre la edificación lo que sea que sea a nivel espacial territorial pero también social no estuve mucho en ello pero un otro ejercicio que hemos hecho ha sido un análisis del proceso de gentrificación en vivo por ejemplo que podemos volver a esto un poquito más adelante pero por ahora me parece que los 15 minutos que tenía están cumplidos por tanto Catarina Bueno le pasamos la palabra entonces a Catarina Catarina no fala castellano no pasa nada percibiremos Catarina está bien es experta en Space Syntax y en muchas otras cosas y trabaja desarrolla su actividad en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa Ok Catarina un saludo un saludo también al gran número de compañeros y compañeras que veo aquí entre ellos a Pepe Vázquez el coordinador de todos los asuntos informáticos en la Escuela de Coruña a Mariló nuestra jefa de estudios y a tantos compañeros Catarina a vontade muchas gracias muchas gracias voy a intentar hablar espacadamente para que todos me entendan espero que me consigam seguir entonces yo en seguimiento de la presentación de David voy a empezar por aprofundar un poco esta articulación que a Space Syntax tiene con otros softwares y el tipo de cosas que esto permite hacer con mucha bastante facilidad que también es algo que queremos cubrir en el curso en este diapositivo yo estoy a mostrar un mapa de Porto yo no sé si ustedes vean el mío rato el mapa de Porto que es la ciudad donde yo vivo y que yo estudo con la representación de la medida choice o elección que David también nos habló ahora un bocadillo y que representa entonces el potencial de movimiento o sea estas ruas sean utilizadas como rotas entre puntos aquí creo que se ve bastante bien que las vermelas son las radias de Porto y las vías que ligan a las ciudades próximas en relación un plugin de space syntax en un software de sistemas de Giz o que permite de hacer para comenzar o que a Giz es gratuito y es un software muy poderoso que permite una facilidad de modula muy grande sistemas de ruas tan complejos como la ciudad de Porto y un poco más con bases geográficas que ya existen y que están disponibles para todos esta imagen de encima mostra la forma como yo diseñé y el mapa de porto de porto a línea a mano con base en un mapa existente y después lo que el plugin permite es análisis y visualización de resultados casi en tiempo real es posible hacer las alteraciones que David debe mostrar sea alteraciones de proyecto o alteraciones de acrescentar información tirar información y perceber lo que eso altera en el inmediato de acuerdo con las medidas de space syntax o sea ver logo los espacos con más probabilidad de ser utilizados como rotas entre puntos los espacos con más probabilidad de ser utilizados como destino y por ahí fuera y para mí lo más entusiasmante de esta articulação de space syntax con otros softwares es la forma como permiten articular esta información de como es provable que la ciudad sea utilizada cuál es el papel en este sistema urbano y de articular esto con otros datos que están disponibles que ahora conseguimos arranjar información sobre todo y mucha de la tiene carácter espacial y mucha de la es abierta a toda la gente por ejemplo aquí lo que yo estoy a mostrar es un trabajo muy práctico y muy rápido en que nosotros queríamos dispor objetos que fossem vistos por arquitectos y para eso necesitábamos de perceber cuáles eran los espacos en la ciudad de Porto por donde más arquitectos pasan en el día a día entonces pensamos que en el día a día los arquitectos van a trabajar de carro o de transporte públicos tal vez almocen en la zona donde trabajan y al fin de día volan para casa y aunque no conseguimos saber donde los arquitectos vivan conseguimos saber donde los trabajan y es lo que tenemos aquí en estos puntos vermelos que representan oficinas de arquitectura en el Porto y conseguimos esta información porque ella es accesible a toda la gente desde que los estudios disponibilizan esta información en el Google entonces sabemos donde los arquitectos pasan por menos 8 horas del día lo que ya era un buen começo solo que aún así no nos daba propiamente zonas de la ciudad donde expor los nuestros objetos entonces hicimos este mapa que es también con medida de choice elección con medida apenas para 800 metros que representa más o menos un paseo de 10 minutos o sea más de cuáles son los espacos que es más probable que sejam frequentados a pé o que podría corresponder a rota entre o carro e a oficina de autocarros restaurantes recorrendo a estos plugins que están integrados en el QG creemos este mapa de la derecha este mapa representa aquí nas ruas más escuras las zonas que tienen más gabinetes pero que también tienen choice mayor o sea que es más provable que sejam utilizados como rotas entre diferentes puntos y entonces vemos que este mapa no corresponde exactamente al mapa dos puntos de las oficinas de arquitectura pero que tiene algunas correspondencias aquí el centro está más negro aquí esta zona a pé de mar también y así en vez de termos de investir en la disseminação de estos objetos para la ciudad inteira tínhamos aquí áreas definidas y ruas definidas donde era más provable que ellos fossem vistos ahora tenemos 2 imágenes que aquí esta zona que es más integrada es de facto aquella donde más personas pasaron durante estos 10 minutos por ejemplo esta área que no tiene nadie que no tiene nadie que es muy poco integrada no tiene de facto nadie a andar y que existe de facto una correspondencia entre la medida de space y la forma como las personas se movimentan y apropriamos el espacio ahora lo que es muy importante también cuando hablamos de arquitectura es que un museo no es como una ciudad ¿no es? ni todos los espacios son abertos a todas las personas por ejemplo en un museo hay visitantes y hay trabajadores y estos no tienen necesariamente acceso al mismo tipo de espacios esto es algo que cuando estamos a aplicar space en el interior de edificios tenemos siempre en consideración los edificios son los espacios en que los programas están bien definidos as salas tienen diferentes funciones y son utilizadas por determinados tipos o grupos de personas en este ejemplo creo que esto fica bastante claro esto es un plano de una tribu de una aldeia de una tribu africana que fue estudado en los años 70 y a derecha vemos aquello que en space syntax es un grafo justificado en que cada uno destes puntos representa un espacio representaría una sala o un cuarto y cada una de las linas representan las ligaciones entre espaos como una puerta o escadas y este grafo torna las relaciones entre los espacios más claras por ejemplo este espacio azul que parece bastante central cuando olamos para el plano vemos que es muy profundo y difícil llegar es preciso atravesar todos estos espacios hasta conseguir llegar aquí cuando olamos para el grafo se se fijar claro cuando visualizamos de esta forma y como este plan tiene también escrito quais son las funciones de los espacios sabemos que este espacio donde es muy difícil llegar es o cuarto del chef de aldeia y que por contrario que tenemos este espacio que es muy central y que es muy muy central es un espacio que es muy fácil de se acceder de todos los puntos del grafo este es espacio de encuentro y convívio de aldeia o que esto nos mostra es que estos papeles sociales de tribu que son sin duda más marcados do que aqueles a que estamos habituados no nosso quotidiano estes papéis encontram também correspondência com medidas de space syntax e que as medidas de space syntax conseguem nos mostrar qualquer coisa sobre o funcionamento da sociedade e das interações entre pessoas este este é um exemplo que eu gosto muito e vou tentar ser rápida a mostrá-lo que é um estudo que foi feito nos anos 60 sobre três casas de Frank Lloyd Wright aparentemente muito diferente entre elas uma é redonda uma triangular uma retangular em lugares diferentes não parecem não se ver antes semelhanças à partida para além de serem casas de Frank Lloyd Wright e este trabalho ao construir o grafo do funcionamento interno das casas mostrou que na verdade apesar das diferenças nas geometrias e nos materiais das casas as três tinham exatamente a mesma organização interna a entrada das casas faz-se sempre ligada a um espaço interior de estar que distribui para todos os outros espaços da casa o quarto e a casa de banho estão sempre aqui numa zona mais afastada a cozinha está sempre ligada à sala de estar e isto também nos mostra que Frank Lloyd Wright tinha uma ideia sobre como é que uma casa como é que uma casa devia funcionar como é que estas diferentes atividades que acontecem numa casa se devem organizar espacialmente umas com as outras e todos nós quando estamos a projetar temos a nossa ideia de como é que uma casa ou um espaço ou um edifício deve funcionar esta ideia pode ser mais ou menos consciente pensarmos mais ou menos sobre ela mas está sempre presente nos nossos projetos e vai sempre ter algum impacto na forma como as pessoas vivem nos espaços estou aqui a mostrar um exemplo que é mais próximo da nossa realidade são dois planos de habitação coletiva em Lisboa e são bastante semelhantes nos dois casos a entrada faixa através das zonas comuns que são que são mais facilmente acessíveis do exterior e as zonas interiores dos quartos que estão aqui mais profundas como ao quarto do chefe da aldeia um bocadinho de água são muito semelhantes exceto na forma como a sala e a cozinha se relacionam aqui há uma relação muito aberta aqui há uma relação fechada existe uma porta vou-me focar nesta diferença entre as duas casas estes dois planos passam parte de um estudo que foi feito em Portugal nos anos 70 que queria saber como é que as famílias utilizavam as casas de acordo com a sua arquitetura claro que este estudo sendo dos anos 70 se focava na família como constituída por um casal um homem e uma mulher e os seus filhos e aqui estou a mostrar um exemplo para cada uma destas casas de como é que uma mulher se movimenta ao longo do dia isto não é tracking a mulher não fez isto mesmo mas representa a quantidade de tempo que ela passa em cada uma das divisões e como é que ela se movimenta entre elas portanto vemos aqui por exemplo que ela começa na cozinha depois vai aqui para um quarto pequeno depois vai à sala um bocadinho volta à cozinha volta ao quarto pequeno volta à cozinha ainda mais uma vez e depois vai para o quarto onde dorme e o padrão da mulher na outra casa é semelhante começa na cozinha vai à sala vai ao quarto mais pequeno volta à sala e depois vai para o quarto onde dorme e agora podemos comparar com o movimento dos seus maridos ao longo do dia na casa o da esquerda começa na cozinha vai à sala volta à cozinha e quarto onde dorme o da direita nem sequer vai à cozinha passa o seu tempo na sala e depois vai acorda no quarto e adormece no quarto percebe-se logo por aqui que os homens se movem menos pela casa têm uma presença menos marcada que é normal porque sendo um estudo dos anos 70 era comum a mulher ficar em casa e o homem ir trabalhar e passar mais tempo fora aqui eu comparo várias destas situações para mostrar que é possível identificar padrões de utilização das casas que têm um bocadinho a ver com a forma das casas só mostro quatro de cada ou seja quatro homens do primeiro exemplo quatro mulheres quatro homens do segundo exemplo quatro mulheres vê-se no exemplo à direita que os homens quase não entram na cozinha é curioso que quando eu desenhei este caso achei estranho que ele vinha muitas vezes à cozinha e depois fui ver os dados que tinha e percebi que era um dos poucos casos em que a mulher também tem um emprego fora de casa como se vê ela também aparece muito pouco dentro de casa e nesta casa os homens frequentam muito mais a cozinha apesar de também frequentarem mais a sala relativamente à mulher se agora virmos um mapa de interação são dois mapas de interação das mesmas casas o tipo de ocupação que verificamos também parece corresponder a alguma coisa nesta casa da esquerda existe uma concentração de interação no espaço entre a cozinha a cozinha e a sala que torna as duas igualmente integradas o que poderá contribuir para a utilização do espaço da cozinha para os homens mais uma vez nos anos 70 não contribuiriam muito para as tarefas domésticas na casa da direita por outro lado o núcleo de integração é aqui mais na zona dos quartos tornando a cozinha um espaço quase invisível que só é frequentado por quem tem mesmo de lá estar e isto para mim mostra o que é mais interessante na Space Syntax de importância para a prática enquanto arquitetos que é a compreensão do impacto que nós temos conseguindo que podemos de facto ter na vida social das pessoas com as coisas que fazemos e a Space Syntax o que nos dá é ferramentas através das quais podemos confrontar aquilo que fazemos com o resultado que esperamos que o nosso projeto tenha seja que espaço é que queremos que tenha mais pessoas como é que queremos fomentar a vida mais coletiva ou a privacidade o que é que nós queremos como é que queremos que estes espaços sejam vividos e depois sabendo as respostas a estas perguntas podemos olhar para este tipo de análise e tentar perceber se os nossos desenhos de facto se adequam ou não ao resultado que procuramos com isto eu termino e passo a Franklin Obrigado Catarina Então é o momento de Franklin vou vou a dizer que Franklin é um pioneiro do desenvolvimento de software allá por os lejanos já anos 80 foi dos primeiros que diseñaron software para a través de elementos finitos calcular estruturas Franklin é ingeniero civil e trabalha actualmente na Escola Superior Artística do Porto Franklin benvido buenas tardes aqui estamos tens que desligar o ligar o micro não percebimos liga o micro ok 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 obrigado buenas tardes vamos para a frente ok ok si já estão vendo a apresentação sim a vemos sim perfecto afirmativo muy bien Catarina mostrado algunas alguns resultados obtidos com programas de informáticos de Space Syntax que são especialmente el WebSmapX que es un produto de Bartlett School de Londres donde ha comenzado empezado esta disciplina de Space Syntax e también utilizando las conexiones con el GISH que puede ser establecido entre los programas de GISH que GISH por exemplo el Deps MapX nosotros habemos producido un otro programa de software que é uma outra aplicación de software que é dedicada a casos de análise espacial tridimensional que yo entendo a mostrar porque es importante la mayor parte de los casos de estudo serán bien abordados por aplicaciones a duas dimensiónes mas hay casos en que es absolutamente necesario tratar el problema con tres dimensiones esto es un caso que algunas consideraciones que voy a hacer sobre esto es nuestro icono todos los clérigos de la ciudad de Porto la más famosa pieza de arquitectura aquí en Porto esto es lo que hablamos lo que llamamos lo que es posible ver de la torre de los clérigos si utilizamos una análise a dos dimensión es muy pequeño espacio esto no es ver porque esto es la torre de los clérigos es posible de volver de toda la ciudad si queremos una izobista de todos los clérigos es esto puede llegar hasta algunas decenas de kilómetros este es un caso concreto en que una análise 2D es no es segura en casos en que hay una altimetría muy complexa una ciudad no plana esto no es posible hacer una análise dimensión a dos dimensiones en otro caso esta es la misma iglesia mas para lo interior es una iglesia barroca con una gran complexidad espacial interior no es posible analizar esto también con los instrumentos 2D esto es otro icon de las cidades casa de la música de remculas aquí en portugal aquí en porto es también una construcción con una geometría muy complexa también no es posible analizar esto con instrumentos 2D estos son otros casos por ejemplo una vizinhanza con muchas construcciones de altura elevada muchos andares muchos pisos que no es posible también avanzar en plan esta es una nuestra análisis que nos hacemos de esto voy a mostrar otros casos esto es otro icon de las cidades museo serralbes de carlos ramos edificio más antiguo ed ed alvar ciza edificio más moderna la relación entre los entre los edificios y el jardín no es posible analizar también con análisis 2D esto es un parque urbano cercano de Porto es en Maya muy cercano a donde vive David esto es también una análisis en que lo detalla es muy precioso es una análisis simplemente plana no es posible analizar nos habíamos intentado hacer una aplicación informática para análisis tridimensional estas son las tres topologías perdón no sé como dice en castellano las topologías que son abordadas por por ejemplo de X esto aquí que nos dices a vista esto que es un mapa axial y esto que es un análisis de grafos esta es la base matemática de todo y no construimos este tipo de análisis mas si esto mas no en dos dimensións tres dimensións no no aquí a hablar mucho sobre eso lo que nos ya ya ha sido dito por David como esto funciona la diferencia es que no no sabemos dos espacios diferentes uno que ve las personas que observan el espacio y el otro es el propio espacio hay una relación de visibilidad entre lo que ve y lo que ve visto esto establece la representación de de un de esas vizinanzas que habemos analizado en que vemos las posibilidades de vista son estes elementos aquí estos también representando la vista de la altura de los edificios esto las calles y la plaza bueno esto es lo que resulta de una análisis este es un otro museo este es el British Museum una de las primeras aplicaciones de Space Syntax para nosotros no es bien así no sabemos los 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 pasos que ven que representa donde están las personas que ven esto es lo que es visto también lo espacio que no es visto más nos podemos ver el potencial de visibilidad de cada punto en el espacio de varias representaciones de esto nosotros también podemos realizar varias medidas de espacio que ya han sido referidos choice visibilidad integración eso esas propiedades espaciales pueden ser representadas visualmente generalmente el azul es el mínimo el vermelho es el máximo por ejemplo este es claro es una isovista pienso que este punto este punto ve lo vermelho y no viene el azul esto es varias cosas sobre el programa en Samus esto será muy desarrollado pero aquí no hay interés en eso no podemos construir no hay récords diversos meterlos es muy importante lo que es más importante es lo que podemos obter muchas cosas ya han sido dichas por David y por Catarina mostraron unos cuatro o cinco ejemplos de lo que se puede obtener primero por ejemplo nos podemos analizar el espacio criado en un parque este es un parque desportivo en maya cercano a porto con con los árboles inicialmente plantadas sólo tienen un 20% de desarrollo esto esto la situación inicial que después puede evoluir a lo de los años para una situación de este tipo otro otra cosa es la integración visual de cierto espacio por ejemplo esto es que la vizinhanza que nos habíamos mostrado para ver el espacio que es más integrado es más visible que otro esto por ejemplo permite ver a través de los caminos que es posible percorrer si alguien hace un percurso exterior prácticamente no ve en el interior de de esto esto es una intención de los arquitectos que lo ha hecho en esta forma y la misma cosa al contrario lo que pasea en el interior prácticamente no ve lo es posible ver este tipo de análisis también aquí en que esta es una integración global visual global más aquí vemos los que encamina alrededor prácticamente no ve el parque es lo 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 en relación con los caminos interiores los caminos interiores hay un punto de ligación clara que es también el punto de interfaz interiores es también el acceso principal del parque esto ha sido hecho para los paisajistas porque con movimientos de tierra plantación de árboles y otros artificios que los paisajistas lo saben él consigue construir la visibilidad de tal manera que es aparente la interfaz entre interior y exterior se torna visualmente obligatorio esto es una análisis de influencia de la alimentación esto es un centro de puerto como la casa de la música aquí podemos ver la diferencia que existe con los árboles en inverno y con los árboles en verano capacidad muy superior en el caso de lo inverno otra cosa lo paisagista entiende que un parque no debe ser visto de una sola vez entiende que debe haber espaços diferenciados y que solo cuando se caminan se obtienen las posibilidades de ver y de usufruir cada uno de esos espaços que tienen características diferentes aquí podemos ver que hay tres zonas diferenciadas que mantienen alguna opacidad entre ellas de forma que los espacios pasan a ser diferentes diferentes caminos percorridos en el exterior algunos caminos definidos en el interior del parque que definen las posibilidades de ver o no ver determinados espaços la misma para un ambiente urbano en que se ve las posibilidades varias en verano las posibilidades que se ve de camino de atravesamientos de los coches de los piatones de los que usufruen del interior del jardín interior a esta rotunda otra cosa es una consideración de monumentalización con esta análisis nos llegamos a conclusión que Casa de Música no es no consigue su monumentalización a través de la visibilidad que es una cosa muy frecuente es algo que se impone visualmente en este caso Casa de Música no se impone visualmente no es visto es visto muy poco hay otro monumento aquí una estatua muy antiga que tiene una visibilidad muchísimo mayor que la que es obtenida por la Música por aquí también se ve que la visibilidad de la Casa de Música comparada con el conjunto de otros edificios aquí las facadas están representadas estas son las árboles tienen una visibilidad prácticamente idéntica a todos los otros edificios esto quiere decir que una estrategia de monumentalización de este equipamiento muy importante por la ciudad ha sido obtenido no de la visualización mas a través de su forma muy exquisita el arquitecto ha entendido que se creía que su obra se vea tenía que hacer cualquier cosa no a través de la imponencia visual mas a través de cualquier otra cosa no está visible la misma cosa y aquí en un monumento hay un monumento de grande dimensión en que el paisajista no gustaba mucho de él entonces ha analizado la situación para ver dentro de parques si sería posible ver el monumento o no y tentar esconder el monumento de todas maneras estos son los puntos en que una visibilidad los azules en que no hay visibilidad esto hay otras anales que es posible por ejemplo en el interior hay una janela panorámica en la casa de la música pero los resultados de esa panorámica no que no para lo interior es importante para esto es visto por debajo no estamos a ver la rotonda de la buena vista y la casa de música por debajo esta es la janela panorámica no es muy importante la visibilidad hay una otra de otro lado más esto ha sido obligado por las normas municipales para abrir la visibilidad hasta lo mar atlántico más no ha resultado bien muchas otras cosas por ejemplo esto hay un pequeño supermercado para ver la localización de las cámaras de seguridad estas serán las mejores posiciones para las cámaras de seguridad esta mejor posición para la guarda humano para la seguridad a mano la posición es la mejor posición para ver la información visual publicidad esto aquí o el techo eso es visto también por debajo esto es la parte de encima del supermercado esto es un supermercado una otra cosa muy importante es la localización cuáles son los espacios más valiosos esto es muy importante para el supermercado como usted debe saber en los supermercados los fabricantes pagan para tener los los productos sus productos en las mejores posiciones entonces los grandes cadenas de supermercados estudian las posiciones y el precio de cada una de esas posiciones o mismo en la inmobiliaria en que podemos analizar las visibilidades interiores e exteriores de cada apartamento y podemos definir el valor de cada una de las habitaciones otra análisis es la posibilidad de ver cuál es la visibilidad del cielo esto es del centro histórico de la ciudad de Guimarães esto es la visibilidad que el cielo tiene visto del centro histórico por ejemplo un cóngor o Nueva York que tiene unas otras visibilidades completamente diferentes de eso creo que la última por ejemplo la protección de la línea de cielo de esta plaza es posible ver aquí todo que es azul puede ser construido y cuanto más menos construido de base y esto es posible obter dimensiones mayores mayores debemos tener en consideración que una análisis tridimensional no es no es posible hacer para grandes dimensiones porque la carga de cálculo es muy grande y sería imposible tratar toda la ciudad de esta manera no es no es esto ha sido mostrado este es el último esto es un desarrollo para lo que habremos hecho con web space 3D es nuestra aplicación informática que trata los problemas 3D este es Cava Tools es un desarrollo de este programa completamente integrado en los programas de CAD y que entendemos mostrar en pelo menos algunas de sus funcionalidades en la Sama School ok así creo que ha acabado yo tengo más dos slides tengo más dos slides más sobre muy genéricos sobre los métodos formales en arquitectura que yo presentaría más tarde es eso ok más dos slides tranquilín vengan estos slides o no ahora tal vez una discusión si alguien quiere hacer algo y después más más tarde yo diría algo sobre eso ok bien buen portugués portuguel para agradecer las apresentações y más el esfuerzo por por hablar por hablar en castellano es óptimo es brillante tiene la máxima cualificación en lengua castellana y en computación por supuesto también Obrigado por todo que o que apresentaron más a estas horas acho que é un momento de abrir una quenda de intervenções tanto da turma portuguesa como da turma galega si alguien quiere preguntar cualquier cosa aquí están nuestros especialistas Deep3D SCABA Space Syntax etc etc adelante pues y me despido cerrará Vicente el evento después saludos hasta ya estamos juntos pero que vengan esas preguntas pues por ordenar un poco se puede levantar la mano tenéis un icono en la parte de arriba o de abajo donde se puede pedir la palabra Vicente 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 Hola buenas bueno muchas gracias por el tiempo y traernos esto a la escuela yo me habrá alumnos que lo hayan estado viendo y otros que lo verán en diferido en los próximos días y seguramente hayan visto todas estas imágenes y todo lo que habéis contado que es tan complejo y al mismo tiempo interesante pero seguramente muchos se asusten pensando que sea muy complicado utilizarlo ¿qué necesitarían conocer para poder adecuarse al curso de verano sin tener muchas dificultades? ¿qué nos podéis avanzar un poco de eso? Yo creo que para estudiantes de arquitectura los conceptos no son nuevos porque nos tratamos de formalizar algo que existe há milenios en la disciplina de la arquitectura que es el tratamiento del espacio esto es un tratamiento formal pero no con uno o dos conceptos nuevos pero los conceptos fundamentales vienen desde Vitruvio o Mujeros no es necesario tal vez algún conocimiento práctico de CAD mas no es necesario mucho más ¿de qué es? no va a ser necesario programación por ejemplo vale y la otra cosa también que tenía yo en la cabeza era bueno esto está más centrado en el temario del summer school pero si pensásemos en más ejemplos de métodos formales que sí que aparecerán en ese symposium que comentamos al principio nos podríais comentar otras situaciones otros ejemplos que relacionen con lo que estamos hablando estos eran los dos slides que yo tengo preparados más más de aquí a poco un poco perfecto yo puedo mostrar un poquito con más calma esto que me parece que ha quedado un poquito arredado que es la perdona que es la cuestión del del centro histórico de Vigo aquí aquí en Vigo la aplicación de la análisis axial pero hemos combinado con una otra análisis dentro del software def que es el análisis de agentes con gente que es algo que yo comenté que hemos hecho con el processing con el agent simulation interfaz pero aquí hemos utilizado el propio software que no solamente nos da este tipo de análisis axial de segmentos pero también utilizando el principio de los agentes en el espacio y el mismo tipo de lectura cuanto la importancia de la integración y la conectividad y de la elección y otras metidas de la oclusividad por ejemplo por tanto esto es algo que haremos también en el en el summer course muy bien bueno parece que David tiene la mano levantada si yo bueno yo creo que muchos de los asistentes estarán les estará pasando lo mismo que pasó en el penum de acoruña que era efectiva en 2017 que después de ver estas cosas estarán pensando en probarlas y teniendo ganas de probarlas y bueno y esto es decir en 2017 ya se realizó aquí en Coruña por unos alumnos en un par de días con lo cual es decir no tendría demasiada dificultad yo lo que quería poner encima de la mesa y que los ponentes comentasen bueno antes de nada agradecer su presencia aquí es el tema de los métodos formales y que los métodos formales pueden aportar esa objetividad y esa formalización no es tanto una cuestión de si máquinas o no máquinas o los computadores sino que es decir que sí que aportan esa rigurosidad que a lo mejor confirma cosas que ya intuimos pero que aún así necesitamos confirmarlas y después la potencia que tienen eso sí esas máquinas o computadores para gestionar esa complejidad que como los ejemplos de Catarina nos mostraba es decir se pueden hacer a mano pero la mano llega hasta un cierto punto y a partir de un cierto punto por ejemplo en la ciudad o por ejemplo en edificios con cierta complejidad ya necesitamos que nos ayuden las máquinas no sé si si os queréis referir a esto y esto tiene mucho que ver pues con los métodos formales y con la emergencia y necesidad de estos métodos en la actualidad yo puedo una orientación que tenemos desde desde inicio cuando empezamos este trayecto es que no queríamos declarar guerra a nada ni a nadie es un camino de complementaridades y de incremento de potencialidades esto es decir que yo voy a utilizar las herramientas que tengo que usar para resolver de la mejor manera posible el problema que tengo en las manos si es un problema más complejo voy a las herramientas y una metodología un poquito más elaborada si es un problema más sencillo me quedo por un abordaje también más sencillo porque no tengo por qué tornar complejo algo que no necesita de ser complejo por tanto aquí la cuestión es un poquito esa es la complementaridad e inclusivamente en el simposio nosotros tenemos la preocupación de permitir de tener presente también una certa informalidad informalidad en el sentido que no sólo haya una una exclusiva presencia de métodos formales pero también por veces de otros tipos de aproximaciones que no tienen con formalidad cuando lo hay un tracking con un telemóvil no hay aquí un abordaje informal es algo muy de experiencia por tanto eso es posible y es algo que alimentamos inclusivamente David no sé si te respondió pero tienes el micrófono apagado si estaba estaba viendo si alguien más quería quería intervenir pero si si estoy estoy respondido yo yo con respecto a esto de la objetividad me preguntaba el de space 3d también obtiene o complementa con datos numéricos el análisis gráfico sí la organización de la base de dados de información es toda numérica la representación gráfica es un complemento visualmente más operativo porque permite una visualización muy rápida de una situación más es posible tratar después la información numérica de muchas maneras la combinación de las dos yo creo que es una de las potencias bueno hay una hay una petición de palabra por parte de José Antonio Vázquez que os lo presento él es el coordinador de toda la estructura digital de la Escuela de Arquitectura de Coruña Pepe abre tu micro y bienvenido gracias a todos y muchísimas gracias por vuestra dedicación y por todo lo que habéis contado que me parece interesantísimo yo quería plantear bueno un tema que es el tema del manejo de los datos de la recogida de esa información del análisis de la visualización y un poco transmitirlo también para para los alumnos que tenemos aquí y para lo que es el mundo académico que ya no podemos estar pensando solo en dibujar y en representar de forma manual sino que necesitamos apoyarnos en un entorno informático un entorno que es capaz de gestionar esa infinidad de datos que se recogen con un escaneel láser o con un modelo fotogramétrico y luego a partir de ahí pues ser capaces establecer los procedimientos adecuados para analizar esa información que es un poco donde yo planteo ahora la pregunta desde el desconocimiento de lo que es todo el entorno porque mi mundo está alejado de temas urbanísticos está más ligado a temas de estructuras pero me interesaría que nos pudieran contar pues que cómo se elimina el ruido quiero decir recogemos esa información tenemos quizás un exceso de información que hay que limitar y luego hay que ser capaces de analizar la información óptima entiendo descartando aquellas aquellas bueno pues aquellos volúmenes de datos que quizás pudieran distorsionar esos análisis entonces nada es simplemente plantear esto pero vamos desde un profundo desconocimiento y también transmitir a los alumnos que no solo es dibujar en SketchUp o dibujar en AutoCAD sino que hay que aprender pues a manejar otro software como puede ser todo ese entorno de SCABA que yo estaría encantado también de aprender a manejarlo y también algo que se planteó aquí que quizás sea bueno aprender a programar un poquito es decir no demasiado a fondo no digo que tengamos que saber C Sharp todos pero saber movernos en un entorno visual que puede ser Grasshopper o puede ser no sé cualquier otra herramienta sencilla yo creo que es más que recomendable para cualquier alumno de una escuela técnica y sobre todo de arquitectura y nada más encantadísimo de haberos tenido aquí a la escuela y muy agradecido ¿Quieres comenzar Franklin o...? Posso decir cualquier cosa en la última en el último simpósio en el quinto que hicimos el año pasado hubo una discusión en torno de los problemas de la machine learning que es una metodología que está muy en voga utilidad esta machine learning intenta recolher no es recolher tratar la cantidad enorme de información que existe y que es posible tener por los más diversos meios y transformar eso en algo de dos maneras una que sea operacionalmente de resultados por ejemplo por ejemplo el reconocimiento facial que ya hay una tecnología que ya está ahí en todos los telemóveis todos vamos ya va ya va estando disponible la otra es conseguir reconocimiento de problemas y llegar a resultados semánticos semánticos quiero decir que sejam comprensibles teoricamente por nosotros y son una división que existe entre la tendencia heurística la que nos percebemos y la no heurística que nos no percebemos hay una lo que nos vemos tenemos dos ojos tenemos los ojos azuis tenemos las sobrancelhas así tenemos la cara más así y así que es una comprensión la verdad es que los meios de machine learning que generalmente son utilizados no percebe nada ahora eso alargado a arquitectura que también es utilizado y tuvimos lá ejemplos de eso llega a resultados bastante interesantes pero que falen heurística es claro que yo soy un gran partidario de los métodos heurísticos yo prefiero ir descubrir padrones que yo consiga perceber do que no perceber este tratamiento de dados de muy grande dimensión creo que debe ser no solo operacional mas también cognitivo o sea llegarmos a resultados que consigamos decir que es una teoria que establece las relaciones entre grandes conceitos yo prefiero esa solución pero de facto no consigo decir que las otras soluciones la solución de la heurística no serve porque de facto han tido resultados bastante espectaculares yo yo só para complementar o Franklin posso dizer que nalgumas das experiencias que he tenido con con algunos destes contextos de trabajo en que envolvemos varias abordagens o varios procesos o varias metodologías esa cuestión que coloca dos dados es un facto nosotros tentamos lidar com eso encarando como redundancia o sea a confirmação dos mismos resultados a partir de entradas diferentes con datos diferentes de una forma redundante entendemos como una validação de resultados entre abordagens o que no que no todos os problemas tenham que ter tantas abordagens mas como estamos num contexto exploratório elas validam-se umas às outras portanto como estava Franklin a dizer nós não temos então depois a necessidade de tomar partido por uma ou por outra porque elas depois acabam através da redundância de resultados convergir no mesmo sentido isso para nós tem sido positivo Bueno llevamos mais de uma hora e meia não sei se temos mais temas sobre a mesa eu veo alguns companheiros do programa de doctorado alguns doctorandos de hecho sei que alguno de eles está utilizando Space Syntax não sei se alguno de eles quer intervenir e poner algum tema encima de la mesa ou perguntar alguma coisa se não podemos deixar por aqui por hoje talvez mostraste os dois slides que tenho que é para apelar ao simpósio si mira han perguntado por o chat qual é a diferença entre Axial Map e Segment Mant para que se usan ok o David ou a Catarina são melhores nisso Catarina queres avançar ou então queria muito que isto está a ficar a chegar a uma hora muito rapidamente o mapa o mapa parcial é uma construção da redução do sistema espacial ao menor número dos maiores eixos axiais de cada via desse sistema espacial portanto um sistema espacial é reduzido à sua componente axial portanto para cada conjunto de vias para cada via vai-se apurar o seu maior eixo axial isto tem a ver com a importância que por exemplo a dimensão das linhas tem para uma questão como a profundidade ou como a integração por exemplo e depois o mapa de segmentos resulta deste mapa axial porque é um processamento feito pelo próprio software que por cada cruzamento que uma linha axial tem com outra linha axial transforma deixa de ler a linha axial na sua totalidade e passa a ler apenas o segmento que resulta do cruzamento dessa linha axial com outras que a interceptam e isso dá um outro tipo de leitura que complementa a que a leitura axial nos disponibiliza em termos das medidas sintáticas que eu vos apresentei depois isto também tem a ver com o tipo de sistema espacial que nós temos se ele é mais geometrizado com mais lógicas geométricas a compor ou se ele é mais orgânico mais intrigado etc isto são assuntos que nós durante o curso iremos aprofundar com mais cuidado mas que de um modo geral assim muito genericamente o mapa de segmentos resulta do mapa axial através desta decomposição do eixo axial nos seus distintos segmentos que o compõem a partir das interseções que surgem entre os vários segmentos do sistema espacial Poderíamos então deixá-lo aqui e, bueno, se... Bueno, hay outra pergunta, pero, nada, comentar que no cartel aparece aí a página web da Asambe de School está aberta a alunos, a profesionales, os que se querem apuntar é melhor que o façam durante este mês, depois será mais difícil, e também tenéis aí no mesmo cartel primeiro a informação da Asambe de School e depois do simposio de métodos formais onde estão todos os vídeos colgados no YouTube e tenéis acesso desde aí se os habéis quedado com maior interesse. Leio o chat que estaban ponendo aqui un pouco como faço para fazer o download do DevSpace 3D tentei pelo site e não consegui porque exige um cadastro que não sei onde fazer faço mestrado na UFRN Brasil na área de sintaxe do espaço de Silvio Melo do Brasil com o e-mail nós mandamos então seria deixar cá o e-mail e o Franklin envia sim sim mande-me o e-mail fica fica no chat Franklin ok eu já vou ver ok pois boa noite fechamos por aqui tu tens que ter conta dessa tosse sim são duas semanas cuidado então fazer o apelo no citóseo ainda são 2022 mas eu tinha aqui portanto as áreas que vão abordar vão ser abordadas eu posso mostrar aqui se for possível sim sim partilha também devemos dizer que esperamos nos próximos meses sacar o call for papers então estad atentos e também podreis participar no simpósio estamos vendo estamos vendo aqui estamos vendo tranquilo este é um tentativa que nós fazemos de atividade aqui representada e depois metemos aqui em cima onde é que entram os métodos que enfim vão aparecendo portanto o que aqui temos é uma arquitetura que conhece o mundo aprende como é que é o mundo sabe como é que é o mundo que recebe os desejos e as vontades e as motivações da sociedade e que vai agir sobre o mundo outra vez para cumprir essas isto obviamente não é da arquitetura mas é da atividade humana superior através de um processo intermédio que é o processo de decisão que chamamos em arquitetura o projeto portanto nós fazemos um projeto para agir sobre o mundo e portanto nós vamos tentar encaixar aqui as várias metodologias que vão surgindo não está a aparecer vai ser assim portanto aí essas rodinhas mais maruladas são as várias metodologias o que nós vimos foi o secava que entra aqui portanto o secava portanto os métodos de análise de configuração proximidade ou visibilidade e proximidades espaciais portanto entram aqui são análises que permitem tomar decisões portanto fazemos análise com base nestas teorias e permite tomar decisões é claro que estas análises são feitas sobre desenhos já efetuados o desenho o projeto já está feito e nós fazemos análise para ver se cumpre ou não cumpre os critérios que queríamos ver resolvidos portanto mas além desta área que foi a que focávamos principalmente nós temos outras algumas das quais são exteriores à própria atividade da arquitetura e que são as mais importantes atualmente são estas que estão aqui que nós entendemos queres as de CAD CAD e a versão atual que é o do BIM que no nosso entender não são as atividades que dizem mais respeito à atividade da arquitetura são atividades de interface são de permitem a comunicação entre os vários agentes e nomeadamente para a indústria da construção nomeadamente o BIM foi desenvolvido a pensar bastante mais em tudo o que se passa depois do projeto já durante a fase de construção e na pós-vida e durante toda a vida útil do edifício do que propriamente na atividade do arquiteto portanto temos outras ainda por exemplo as as realidades mixed realities com vários tipos servem geralmente de interse entre os seres humanos que não são os arquitetos e os arquitetos portanto é alguma coisa que permite uma comunicação entre as várias a mesma coisa para a arquitetura ou urbanismo participativo isto tudo são métodos bastante formalizados e que não portanto são de interface o central está aqui na parte de conhecimento uma é no tratamento de toda a informação que vem através destas metodologias dos internet of things das wi-fi toda a detenção dos drones fotografias etc o que nos interessa é já um tratamento semântico disso que é o tracking o mapping computer video portanto tratamento semântico que permite já reduzir essa quantidade enorme de informação que existe para níveis aceitáveis e já semanticamente organizados depois a machine learning que está aqui já permite é tirar conclusões bastante mais sedimentadas de toda essa informação que vem daqui portanto há um seguimento de muita informação mas não tratada menos informação com algum tratamento até um tratamento de informação já semanticamente estruturada e conseguimos tratar portanto estas são áreas que nós abordamos nos congressos nos simpósios da Space Sim temos aqui nesta parte da decisão que obviamente é mais importante aqui é que está o cerne do trabalho do arquiteto é através de instrumentos de análise mas também existem agora instrumentos de sim portanto já permitem fazer produção de próprio projeto de forma não diria automática mas digamos é assistida pelas máquinas a própria produção do projeto que é por exemplo as shape grammars enfim os métodos paramétricos que já são bastante conhecidos as gramáticas generativas o processing enfim são várias metodologias que permitem assistir na produção do projeto o próprio as próprias máquinas ajudam a fazer a fazer o desenho o desenho do desenho no sentido de projeto e não propriamente de divulgo não é fazer os riscos mas é fazer o pensamento que está por trás de ok portanto isto dá uma ideia de quais são as áreas que geralmente abarcamos na nos simposes da Space Syntax e portanto será bastante mais vasto do que aquilo que nós vimos aqui portanto tudo assuntos muito interessantes muito inovadores ainda bastante atrasados toda a área de arquitetura em termos de métodos formais ainda está bastante incipiente e portanto são áreas em que os desenvolvimentos são muito necessários e diz ok hai muito caminho por andar então vejo que o deixaremos por aí por aqui não sim mas o slide final deixou-nos com ganas para ir de seguir não ok muito interessante ok boa noite obrigado Canimambo 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 muchísimas gracias e 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 fantástico fantástico ok obrigado saúdos vecinhos do sur até esta depois cuídense cuídense saúde Catarina apertas